Gente, les quiero comentar una serie italiana que se estrenó hace poco en Netflix que se llama Engaño. Es algo así como un drama erótico con algo de suspenso que en principio parece banal, pero te deja algunas cositas para pensar que comentaré luego. Gabriela es una mujer adinerada de 60 años que maneja una empresa familiar, un hotel tradicional de lujo en la costa malfitana y casualmente se cruza con Elía, un treintañero muy fachero que trata de enamorarla y al final lo logra. Bueno, a pesar de la oposición de sus hijos, que piensan que el tipo la engaña para sacarle dinero, todo es posible, Gabriela sigue adelante con su romance y sus dudas, ya que algunas situaciones parecen demostrar lo que sus hijos sospechan, pero está terriblemente fascinada y obsesionada con Elía al punto de arriesgarlo todo. Con paisajes impresionantes, esta historia toca temas como la soledad, la ambición, el re-despertar sexual después de los 60 y las estructuras y condicionamientos sociales. Muy buen trabajo de Mónica Guerritor en el papel de Gabriela, de Giacomo Gianotti, el mismo de Grey's Anatomy, y un elenco excelente y eficiente que los acompañan. Sin ser espectacular, es entretenida y la voy a calificar con 4.2 moscas.